Este trabajo puede generar alrededor de 80 mil dólares por año, pero es un trabajo difícil, ya que necesitas capturar a un ciervo, dejarlo en una habitación durante las noches, posteriormente vigilarlo hasta recolectar su líquido, cuando el animal esté listo para dejar gotear un poco de orina. Por otro lado, la orina de ciervo se usa como señuelo de casa, pero no es un negocio fácil, por el hecho de que es difícil predecir cuánto stock de orina tendrás para vender, puesto que los ciervos orinarán diferentes cantidades, en diferentes estaciones.